Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz. Volvemos a los mercados. Entre todo, estamos en un bonito día de mercado porque hay datos que van a tener especial influencia. En particular, esta tarde a las dos y media, escúchalo aquí en Capital Radio, el de la inflación de Estados Unidos. La inflación, que parece que se ha quedado en segundo plano ahora que esperamos todos ya bajadas de tipos de interés. Pues aquí en directo con nosotros está Nerea Eras, la responsable de Fondo de Inversión Mixtor de Santander Asset Management. ¿Cómo estás, Nerea? Muy buenos días. Bueno, pues el dato de inflación americana, ¿hasta qué punto es importante? Pues bastante relevante. Llevamos, ya sabéis, que bastantes meses focalizándonos en que la inflación siga su senda bajista. En Estados Unidos, de hecho, parece ser, así como el año pasado fue el año de la inflación bajando en Europa, este año está siendo desde Estados Unidos, desde abril. Estamos viendo una inflación subyacente que está cayendo, bueno, se mantiene en el 0,20 mensual, cosa que da bastantes alas para pensar que la FED efectivamente va a poder bajar los tipos, como se está previendo este año, pues unas tres veces. El mercado está entre cuatro o cinco veces, pues seguramente lo vayan a hacer tres, cuatro veces como mucho. Así que todos atentos. De todas formas, es verdad que últimamente ya con esta bajada de inflación lo que los mercados están más focalizados es en datos de empleo, de empleo y de desempleo en Estados Unidos. Y a colación de eso, pues mañana tenemos, como todas las semanas, las solicitudes por desempleo semanales, que es verdad que es un dato muy volátil, no demasiado fiable, no tanto como la creación de empleo de cada viernes, primero viernes de cada mes, pero al que seguramente se preste mucha atención. Se suele decir que el año electoral en Estados Unidos es positivo para los mercados, ya queda poco para las elecciones americanas. Sí, efectivamente, estamos apenas a dos meses, sí. ¿Y cómo está el escenario? Bueno, pues se verá, es verdad que llevamos ya unas subidas de bolsa en lo que va de año de doble dígito, en la mayoría de las bolsas, y de cara a final de año, hombre, también es verdad que septiembre, octubre, suelen ser meses un poco conflictivos, ¿no? Estamos viéndolo. De hecho, hemos vuelto de verano y ya la primera semana y media el S&P se te cae un 4% sin que haya pasado nada en absoluto. Bueno, luego, por lo general, a partir de noviembre suele recuperarse y además teniendo en cuenta de todas formas dónde siguen los datos económicos, sobre todo en Estados Unidos, con PIBs que siguen bastante fuertes, pues, hombre, es de esperar que esto siga siendo, no sé si de muy corto plazo las próximas semanas, pero de cara a los próximos tres meses seguimos pro riesgo, claramente. Bueno, tu ámbito, Nerea, no solo es la renta variable, también la renta fija con los fondos mixtos. Sí. ¿Y qué podemos esperar para la renta fija? Bueno, pues la renta fija estamos viendo, llevamos unos días en los que nos están dando muchas alegrías. Los mercados de bonos están descontando que los bancos centrales van a actuar de manera más contundente de lo que los mismos bancos centrales están previendo. Vuelve otra vez un poco a la palestra, ¿no?, el temor entre los inversores de que los bancos centrales no hayan sido lo suficientemente ágiles a la hora de volver a bajar los tipos de interés de referencia y por eso estamos viendo, pues, una renta fija que se está sobre toda la parte de los gobiernos, pues, que, bueno, lleva unas semanas de un rally impresionante. Ahí, personalmente, de corto plazo, lo suyo sería ver un poco de calma, incluso una subida de nuevo de las tires, ¿no?, con caída de bonos, lo cual no quita para que, efectivamente, de manera absoluta sigamos viendo, pues, tires bastante atractivas de largo plazo, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que va a haber bajada de tipos de interés, pues, hombre, mejor amarrar lo que está ahora mismo puesto en los bonos, ¿no? Claro, hay mucha gente que nos pregunta, por cierto, por las duraciones, ¿no?, si es momento de ir cambiando las duraciones. Es que complicado, hombre, sí que puede ser momento, todavía queda seguramente bastante empinamiento de la curva, todavía estamos ahí, ahí, que el dos años y el diez años en los tipos se igualen, como habíamos llevado varios años con las curvas invertidas, se están desinvirtiendo, por así decirlo, normalizando, ¿no?, normalizando, efectivamente, que es lo suyo, ¿no?, que los tipos de largo plazo paguen más que los de corto plazo, eso debería ser así y cuando esto empiece a ocurrir con un poco de mayor contundencia, pues, será claramente momento de alargar duraciones. De todas formas, no nos equivoquemos, nosotros en los fondos siempre solemos tener duraciones más largas, un poco bonos de todo, pero sobre todo las largas que lo que sirven es realmente de colchón en momentos de recesión o en momentos de temores económicos o de sustos geopolíticos. Es la función de cómo se usan, efectivamente. Pues, excelente perspectiva con Nerea Era, responsable de fondos de inversión Mixtor de Santanderas en Manasmen. Gracias, Nerea, por compartirlo y buen día. Buen día, un placer. Buen día, un placer.